Parece que ahora el Centro Democrático le abrió la puerta, le tendió el camino, le puso la alfombra roja y además no le puso ni contendor. ¿Cómo ves el panorama ya a puertas de la elección presidencial, del Congreso, de Perú que ha caído, Chile que ha caído, habrá que ver los primeros 90 días también de Boric en Chile, pero es una realidad que el continente se ha estado moviendo hacia la izquierda, que Colombia es la denominada tacita de plata, parece que es lo último que queda. La joya de la corona, la joya de la corona porque los dineros del narcotráfico, acuérdate si un Odebrecht unió a los bandidos de Latinoamérica, ¿qué no harán con los dineros del narcotráfico cuando se unan? El mapa latinoamericano se va a volver a pintar todo de rojo, bueno, casi. Y pareciera, sí, sí, viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI y el sueño de lo que ha sido el Foro de Sao Pablo y actualmente el Grupo de Puebla, la creación de una especie de unión de repúblicas socialistas soviéticas en América Latina, una América Latina de Bolívar, ¿no? De alguna manera, como la quería Chávez, ¿crees que Colombia va a caer en la izquierda? ¿Crees que realmente Petro en esta ocasión pueda llegar debilitado, se encuentra el centro democrático, su candidato inexistente, nadie despega, está despegando Rodolfo Hernández, quien hace dos meses apoyaba a Petro y actualmente está criticando a Petro y se ha movido discursivamente a la derecha, pero es un político que realmente no tiene claridad porque hace dos meses decía otra cosa, decía que Petro tenía las propuestas para arreglar el país, decía que en segunda vuelta si no llegaba votaría por Petro, ahora está criticando a Petro, va detrás de Petro, no despega el candidato del sede, te digo, inexistente, no genera absolutamente ni ganas de criticarlo, y la coalición de la experiencia o el equipo por Colombia de exalcaldes tampoco despegan, ¿va a llegar la izquierda a Colombia, la dictadura a Colombia? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el panorama del país? Bueno, pues es que lo que pasa es que si le hacía falta, que no le hacía falta ninguna ayuda para llegar al poder, parece que ahora el centro democrático le abrió la puerta, le tendió el camino, le puso la alfombra roja y además no le puso ni contendor, porque es que ¿cómo es posible que el principal partido de oposición a esa ultraizquierda le tiende la mesa? Es que todo está tendido, es grave, muy grave el panorama, muy, muy peligroso, muy crítico, porque cuando dejan a los pueblos sin opción, entonces terminan votando o no votando, lo cual también conviene que el pueblo no vote, porque no solamente no vota por ningún partido, sino que es que no vota ni siquiera por el sistema. Entonces, esa es la situación actual de Colombia. Grave, gravísimo, lo vengo diciendo hace muchísimos años, esto es una planificación muy bien estructurada. Lo que está ocurriendo hoy en Colombia, con todos esos soportes mediáticos, soportes de organizaciones, pues obviamente va a llevar a una consolidación muy seguramente de esa ultraizquierda. Grave, muy grave. No ves a nadie que de momento pueda frenar a Petro, o sea, no hay candidato. Es que no hay, no, no solamente no hay candidato, es que faltan estadistas reales, no hay estadistas. Es que Petro tampoco lo es. Petro es la figura perfecta del totalitarismo de ultraizquierda, que además, pues, que un pueblo escoja a una persona con pasado delictivo y con corazón y alma de criminal, pues entonces cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? Y miramos hacia el otro lado y no hay nada, hacia el centro no hay nada, hacia ningún lado hay nada. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué hace? Está en una encrucijada. Tú lo has dicho, como Chávez, ¿cómo era Venezuela para propiciar la llegada de ese Chávez al poder? Ah, no, pues es que todo estaba tendido para que llegara un populista como Chávez, un defensor del pueblo, porque abusos sí habían contra el pueblo, pueblo sumido en miseria, como en Colombia, gran cantidad de pueblo sumido en miseria, como en Colombia, una pequeña cúpula con el poder no solamente político, sino económico, como en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene un salvador, un salvador, perfilados desde Cuba, como ha ocurrido en Venezuela, perfiladitos. Cuidado, no estamos hablando de gente que no sepa, no estamos hablando de gente que no esté preparada. Tú nombraste un personaje clave en la estructuración de lo que está ocurriendo y lo que piensan que va a ocurrir en las próximas elecciones cuando se corone Colombia con este ultraizquierdoso, y es Upridmi. Upridmi lo vengo nombrando hace años atrás. Upridmi es una persona extremadamente preparada. Es que recuerden que estos partidos, tú lo has dicho, no solamente tienen unos fondos infinitos en finanzas, en dinero, sino que también estas personas han sido preparadas en el exterior, insisto, en el exterior, porque es que no podemos mirar solamente hacia adentro. El problema se resuelve de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro también hay que mirar. Cuando se abandonan las relaciones internacionales, la mirada de cómo están los otros países mirando hacia el interior de Colombia, pues ocurre, por ejemplo, un panorama perfecto para una pérdida de la democracia como lo está en este momento viviendo Colombia. Y me quedo con tus palabras. O sea, no solo le abrieron el camino a Gustavo Petro, sino además le quitaron cualquier contendor. O sea, lo dejaron solo. Y ahí va. No hay. Exacto. O sea, parece que todo fuera una obra. Y llega a este punto, panorama muy complicado. Y bueno, Isabel, muchísimas gracias por acompañarlos. Ha sido un placer. Ojalá podamos vernos pronto. Gracias a todas las 550 personas que nos han acompañado en vivo. Vayan al canal de Isabel Cuervo. Suscríbanse, vayan a su Instagram, a su Twitter. Igual también me encuentran a mí en las redes sociales. Isabel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, gracias. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia. Y de este modo, podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos.